¡MÚSICA! Carlos Martínez. Y junto a mí, el experto deportivo, Maltini. Carlos, ya sabes, es todo un privilegio para mí ayudarte a comentar este partido, ¿eh? Abre el balón a la esquina. Desde ahí es el sitio para poner un centro. ¡Qué calidad! Y despeza para evitarse problemas. Y progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. ¡Qué buen juego de pies! Ese balón va buscando el segundo palo. ¡Hace una entrada! Ha jugado el balón entre líneas. El portero se hace con ella. El reparto de la posesión está siendo desigual. Pero las ocasiones andan parejas. Al final, tanto toque. Ha acabado sin llegadas al área. Y por supuesto, sin goles. Nadie paga una entrada para ver un rondo entre amiguetes. Se reanuda el juego sacando de banda. ¡Vamos! ¡Fuega hacia la banda derecha! ¡Ojo a ese balón! ¿Llegará hasta él? ¡Va a ser que no! ¡Dispara! ¡Aleja el peligro del área! ¡Avanza en solitario! ¡Vaya carrera que se está pegando! ¡Ha conseguido alejar el peligro por el momento! ¡Abrío! Por el momento, seguimos a dos velas. ¡Balón raso al hueco! ¡La controla Renato Augusto! ¡No les ha pasado nada de milagro! ¡Se lanza a por la pelota! Apenas hemos podido ver una posición larga por parte de ambos equipos. ¡Grandísimo control! ¡Y el portero la manda lejos! ¡Se lo lleva por delante! ¡Qué buen golpe! ¡Justo! ¡Justo lo que necesitaban! ¡Ralph! ¡Aquí estamos esperando a que alguien marque! ¡Gil! ¡Renato Augusto! ¡Gil! ¡Abrío! ¡Ahí! ¡Ahí ha estado listo! ¡Abrío! ¡Abrío! ¡Ralph! ¡Suena el pitido del árbitro! ¡Final de la primera mitad! ¡Hemos visto hasta ahora un buen partido! ¡Vamos a ver enseguida la segunda mitad! Bueno, han jugado un mal partido, en especial los puntas. Un equipo demasiado defensivo, yo creo, que no ha creado juego y que ni siquiera ha tirado entre los palos. ¡No hay goles! A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad. Por ahora, solo por ahora, seguimos en tabla, pero el nivel de concentración y disciplina de ambos equipos ha estado a la altura. A mí el partido es que me está encantando. Y te digo una cosa, se lo va a llevar el que lo consiga mantener más tiempo. ¡Ralph! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Un gran esfuerzo! ¡No sé cómo, pero ha llegado a él! ¡Gil! ¡Ralph! ¡Janson! ¡La desliza a través de la defensa! ¡Y la juega en el largo! Seguimos esperando que ocurra algo. ¡Cero cero en el marcador! ¡Pase a la banda izquierda! ¡El partido es muy disputado y las ocasiones, sin embargo, han sido escasas. Habrá quien diga que se trata de un partido aburrido. Yo prefiero ver el vaso medio lleno. Como ejercicio táctico es casi insuperable. Renato Augusto. Renato Augusto. ¡Y el árbitro la señala! ¡Hay que tomar una decisión! ¡O el centro o el chute! ¡Está mirando la portería! ¡Se va a atrever! ¡Tiene un disparo claro! ¡Kovacic! ¡La defensa cumple y aleja el peligro! ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡Un lante muy digno! ¡Esa acción peligrosa acaba en falta! ¡Muy cerca del área! ¡Se está analizando un cambio! ¡Rayo! ¡Abrío! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Va a disparar! ¡Le pega duro! Un esfuerzo de verdad es sobresaliente. Pero sus ataques no llevan nunca a lo peligro. ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! Estamos en los últimos compases del partido. Tienen que darse presa ya. ¡La desviza a través de la defensa! Giovanni Simeone. ¡No queda tiempo! ¡Tiene que ponerla en el área! ¡Qué buen balón a la banda! ¡Qué buen balón! ¡Han sacado esta falta que puede ser la última ocasión del partido! ¡Esta falta puede ser la última jugada del partido! ¡El ataque se desarrolla por la izquierda! ¡Qué pasará! ¡Si van a hacer algo, más vale que le den pidilla el tiempo! ¡Listo! ¡Sonar el silencio!